¡Ah! Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más Sé que no podrás quererte como yo Así no te voy a tomar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es Toxicity, episodio 49 Es una noche de chicas Y nosotras dominamos Hola, buenas noches, buenas noches Perú, buenas noches Lima, buenas noches mundo entero Esto es Toxicity, episodio 49 Es viernes 6 de agosto en todo el mundo Son exactamente las 9 y 7 de la noche Y esta noche se las vamos a dedicar a las más coquetas A las más lindas A las que nos hacen la vida imposible A las que le decimos Chernobyl A las lindas Nos están acompañando acá un grupo de chicas como ya lo vieron Y bueno, vamos a darle el pase a nuestros amigos A nuestros hermanos de micrófono ¿Cómo están? Kichi y Vico, ¿cómo están? Gente, muy buenas noches, estamos acá en Toxicity Auxilio Auxilio, que estamos acá con un griterío enorme Por favor chicas, cálmense Aunque ahorita no están gritando porque no sé qué les pasa Auxilio Hace un rato han estado haciendo un escándalo tipo Kindergarten ¡Machito! Ayana, vamos a ir a la correra, mano ¿Qué tal? ¿Cómo estás Tochi? Muy bien, muy bien Vico ¿Cómo estás? Todo bien Tochi, acá con las chicas De noche dedicada a las féminas El poder femenino presente en Toxicity No sé, tío, no sé Pero ustedes sienten cuando las mujeres se juntan Al rajar de los hombres Se siente una energía ahí Como que uno pasa y los pelos como se le empiezan a erizar La energía nuclear Es radioactivo Es radioactivo, mano Uno siente una vibra media extraña, la verdad Bueno, le damos la bienvenida a las chicas Allá están, ¿cómo están? Guapísima Joyce y de hermoso Su prima, su primita linda La bad girl, ¿no? Pati patineta La bad ass girl La bad ass girl La vieron en el video de Bad ass girl de Toxicity Animal ¿Quién diría que es? ¿Quién diría que es? Está Carlita Vázquez acá Carlita Vázquez, la morena de los rulos Y está Vanesita Peralta La chica rocker Bienvenida chicas, bienvenidas Entonces, entonces, sin más El día de hoy vamos a, como todas las noches Vamos a sortear el gran tinto de tabernero Y esas son las siguientes preguntas Las cuales tienen que responder Que son dos Y van a etiquetar a tres personas Para entrar al sorteo Entonces esas son las preguntas Número uno ¿Qué tan tóxica eres? No, dime qué tan tóxica eres Sin decir que eres tóxica Yo creo que van a haber varios ejemplos Dime Dime qué tan tóxica eres Sin decirme que eres tóxica Número uno Número dos ¿Qué es algo que nunca debes hacer Cuando estás desnudo? ¿Qué? Enchufarla al refrigerador ¿Cómo te digo que soy tóxica? Sin decirte que soy tóxica Así es Amor, ¿llegaste? Sí Prende la licuadora Que te voy a Te voy a bofetear con mi hermosa voz A ver, prende la licuadora En los hoteles no hay licuadora Listo Las preguntas son Dime qué tan tóxica Dime que eres tóxica Sin decirme que eres tóxica Y que es algo que nunca debes hacer Cuando estás desnudo Etiquetas a tres personas Y entras automáticamente Y te llevas tu vino Te llevas tu vino para enamorar, hermano Rápido ¿Para dónde quedamos el viernes Con tus amigos y dos? Si estás desnudo ¿Cómo? Usa condón Sí, por favor La respuesta Muy buena Razonable Bueno Bueno, bueno Entonces Ahí se empieza a conectar la gente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, acá está Rosa Briseño Jordán ¿Qué tal? Bienvenida Bienvenida, Fibi Bienvenida El brujo Coike, brujo Necesitamos un poco De energía masculina Por acá Nos están ganando Buenas noches Conchitumida Saludos desde La sucursal del infierno Acompañado de mi bella bruja Haruki Un besote Para Haruki Saludos Saludos para la sabrina Haruki Anota y aprende Aprender bastante Ese brujo es una joya Ese brujo se ha ganado todos los días ¿No? O sea, ya Esas chicas están para su trapeada ¿Qué? No, no, no 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 Tóxico Romina 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 Chernobyl Romina también Hemos tenido que venir con nuestro traje Antinuclear Antirriactivo Ustedes piensan que es ropa normal Pero ya está preparado Para la redactividad A ver, Chris Ellis ¿Cómo estás? Me parece que estás en Cusco ya Un besote Un besote para ti Espero que estés bien Y lindo el Cusco Saludos Romina Romina no dice Hay chapo a mi taxi Dice Hay chapo a mi taxi Vente, vente, vente Vente que llega Bueno Esta noche, chicas Todos estamos en pantalla ahorita Esta noche Vamos a hablar De las canciones Más cortavenas Que existen Las canciones En las cuales Cada vez que se juntan ustedes Hacen que Este Que la energía se expanda Y Este Y la radiación Emerja Brota Brota la toxicidad La radiación de amor Y buenas vibras Ustedes se lo toman a mal Si o no Los hombres se lo toman a mal Yo quiero Yo quiero darle un saludo Acá a mi compadre Toxi Que nos está apoyando Ahí en el barricón El representante de Carlita El Toxi como no se pudo conseguir La ropa antinuclear Está un poquito más a la de lejadita Ya, ya, listo Entonces Entonces Bueno, empezamos un poquito Con lo que pasó Una Una semana como hoy En el mundo de la música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Tochi? Datea, datea, Tochi A ver El 3 de agosto 3 de agosto De 1963 Nace James James Hetfield De Metallica El vocalista de Metallica El legendario vocalista de Metallica Hermano Así que estamos Estuvimos festejando El cumpleaños de El gran cantante ¿No? De este Compositor también Y empezó chibolazo Y un poco Este Criticado por el último álbum Que se ha comercializado demasiado El álbum de covers ¿Verdad? El álbum de covers Así que Bueno pues Algo comercial de ellos Eso es una movida comercial De marketing Y hasta Mon Laferte Hizo una canción de Metallica Hasta Gabe Alvin Hizo un cover No jodas Gabe Alvin Hizo su cover Fáltame el cochito Nada más que haga su cover Feliz cumpleaños 58 James Hetfield Otro No le tengan miedo A la vejez gente Que ahorita la vejez Es toda linda y preciosa Otro 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 personaje Que muchos Muy pocos jóvenes Conocen Es el gran El gran Tony Bennett Tony Bennett Que es este Comparado con Con Frank Sinatra ¿No? Es uno de los grandes Scrumers Que ha habido en el mundo Y bueno El señor está llegando A sus 95 años Así que Es una institución Del canto Y es como Como les digo Es una persona Que canta muy Muy parecido A Frank Sinatra Y eran patas Y hacían ¿No? Hacían los clubes juntos Etcétera Sus patas de borracheras Hace poco hizo un disco Con sus amigos Donde estuvo Lady Gaga Claro Claro Pero hace ya Un poco Sí Como 5 años Un poco mucho Sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 95 Tony Bennett Y por último El 5 de agosto El 5 de agosto De 1966 La agrupación Alucinante Beatles Los Beatles Lanzaron su séptimo álbum Que se llama Revolver ¿No? Un super clásico Siempre en las efemérides Todos los días Tienen álbum Ese disco es preferido Por muchos fans Claro Tienen pues Canciones como Eleanor Rigby Taxman For One ¿No? Super clásicos Ese fue Se dice El disco El cual Este Fue el último Cuando se Se metieron al estudio Dejaron de hacer giras Dejaron de hacer conciertos Para buscar un sonido nuevo Un sonido Un sonido experimental Claro Experimental E innovador Así que Este Sí Ese fue el último De sus álbumes Digamos Normalitos ¿No? Pero carajo Eleanor Rigby ¿Qué tal temón? En fin ¿Tienes algo más Tuchi? Esas son las tres Esas son las tres Tengo algo para complementar El día de hoy Yo tengo algo bueno Para contar El día de hoy Justo el día de hoy A las 8 de la mañana A las 8 y 5 8 de la mañana El día de hoy 8 y 1 ¿Quién dijo que era su cumpleaños? El mío El no cumpleaños Oye esto El no cumpleaños Ah caramba No te digo Hoy es el no cumpleaños Y las mujeres Tienen que estar en todas En todas Este Ya pues Prosiguiendo con lo que decía Hoy día Guns N' Roses Lanzó un single Ah sí Lo ha lanzado ya En esta mañana Absurd Absurd Es un tema que sí Suena bastante rocker Su estilo ¿Suena Guns N' Roses? Suena un poco industrial también Yo creo que también Ahí metió su mano En Axl Rose Porque le gusta el rock industrial Pero suena Suena paja Suena chévere O sea hay que Hay que escucharlo más ¿Se vienen más? ¿Se vienen más singles? Seguramente se vienen más singles Para el tercer single Que para su próximo disco ¿No? Con la agrupación Bueno con Bueno con Slash y todo Con Slash ¿Hace cuánto que no hacen Una canción juntos? Pucha que hace Desde el Chinese Democracy Ya debe haber pasado Más de una década Pero el Chinese Democracy Lo hizo solamente Axl Claro lo hizo Axl Pero esta vez ya fue En conjunto con los otros miembros Que se han integrado En Guns N' Roses Así que ahí están De nuevo en carrera Los Gen Art ¿No? Los Guns N' Roses Ahí el brujo Creo que dijo algo A ver El brujo se animó No se entiende nada ¿De quién te llamo papá? Ah ya Las preguntas La pregunta ¿Qué es lo más tóxico Que te han dicho Sin decirme que eres tóxica Sin decir que eres tóxica ¿Quién te llama papá? Respuesta de Haruki Dejarte a llegar a un ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quién te llama papá? Eso es lo tóxico ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Es una mini tóxica Muéstrame Y la segunda pregunta Está en el ADN El ADN está ¿Qué no debes hacer Estando calato? El brujo dice Dejar de abrigar a Woody Mi compañero Mi compañero No, no Dice que nunca lo dejas Ya no lo dejas No lo dejas Desabrigadito Después es su chalina Su chalina Su chullito Su chullito Y ético a tres personas Así que el brujo Es el que está entrando En primer lugar Al gran sorteo De la noche En el estudio dice Vanessa Give it to fly ¿Cómo estás, Vanesita? Caramba Felizmente te conectaste Después de tanto tiempo Sí, sí De repente ha estado Atendiendo a su esposo Eddie Bear Si de repente Siendo un poco tóxica Con el señor Eddie Bear ¿Por qué más Haces el concierto? A Carlita le dice Hola, mana Ajá, ahí está Saluda a Carla No te hagas la loca No te hagas la loca El brujo dice Hasta aquí Llegó a Yuju Que hay en el estudio De Toxicio Aquí vuelve a Ferormonas Más Tarzán Más Tarzán A Ferormonas Exacto A Ferormonas Parece un salón Parece un salón de clases Aquí es la mujer Esa es la envidia Esa es la envidia Bien, bien Entonces Después de las efemérides Nos viene ¿Qué les parece Si hacemos una canción Con las chicas? De despecho Esta canción de despecho Viene de la señora Paulina Rubio Paulina Rubio La voy a poner en pantalla Este Esa canción de despecho Que se llama El último adiós No, no la voy a poner en pantalla Porque yo quiero verlas A todas cantando Así es Vamos a tocar Y esta vez las chicas Van a tomar la batuta Del canto Así que vamos a ver Sus habilidades La chica va a cantar Esta noche Sus habilidades En el canto La melodiosa voz A ver Y vamos a empezar Entonces con El último adiós De Paulina Rubio Un, dos, tres Vamos Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Eso Hay que reconocer Que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días y tus noches Mis horas diminutos Son un frío puñal Que viene y atraviesa En este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas Te lo dirás Y me implores Y me cuidas Aunque vengas Y me llores Que me absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedir y a suplicarme Aunque vengas Y me llores Que me absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Soy buena Con las malas soy buena Con las malas lo duro Puedo perder el alma Por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas Te lo dirás Y me implores Y me pidas Aunque vengas Aunque vengas Y me llores Que me absuelva Y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Y te lo juro Y te lo juro Y te lo juro Y te lo juro Bravo Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Eso fue con sentimiento Miran nada Ah, grasco Eso sí fue que Puro estrógeno puro Te odiamos Mírala pues Mírala Mírala Los perros Malditos No, no, no Salud Por ellos Por los padres de ellos Que los hicieron tan bellos Para acostarnos con ellos Bueno Bien Bien Ahí, bien Ahí Entonces Entonces Estamos A ver Y te lo digo con el taco Dice el brujo Estamos Tratando de dividir A ver Estamos tratando de darle Un poco de orden Porque hay Cuchucientas canciones De pecho Femenino Entonces estamos tratando De hacerlo Una recopilación En una hora De Este Bueno Vamos a ir por estilos Hemos recogido Por ejemplo El estilo disco Baladas Rancheras Y pop rock A ver ¿Quién se está conectando Acá? Hay mucha gente Que se está conectando ¿Quiénes están ahí? Vamos a Mi padre está conectado Un saludo para él Un saludo Sí Siempre La estamos cuidando Vicky Hurtado Vicky Hurtado ¿Cómo estás? Buenas noches Vicky Bienvenida No se quiere Que buenas vacaciones Que buenas vacaciones Estás Estás estoqueada Con Star Doll Cell Así Se ha ido a comprar cosas Allá A los Miami Y las gomitas Y las gomitas Vicky ¿Qué pasó? Miami no hay Miami no No era en California En todos lados Un beso Vicky Bienvenida Bienvenida Vanessa dice No me han invitado Para ser también Una virgen de la cumbia La virgen de la cumbia Pero Vanessa Cada vez que se conecta Acababa de chambear ¿No? Y después tenía que hacerle La comida a Eddie Vedder Así que Pero que envidia Que le hagan la comida ¿Verdad? No, que le hagan la comida A Eddie Vedder Patricia Rami ¿Cómo estás? Patricia Desde California Un besote enorme Un besote enorme A mi amiga Patricia A ver ¿Quién más está? Martín Vergara Hola ¡Ey! ¡Grande! ¡Señor! ¡Misteriado! Desde las tinieblas Del más allá ¡Misteriado! Mi querido Misteriado La venía a petitor Desde los aposentos Desde los calabozos Del averno Su mascota es Canserbero Hola, cachorros El vino estaba buenazo Dice ¡Ah! ¡Qué bravo! Saludos, Martín ¡Chai! Hola, mi querido Misteriado Qué bueno que lo vayas a disfrutar Muy bien, muy bien Y te lo llevo con el taco El brujo está cagada Ricardo Cortés Hola, muchachos Soy el tío Ricardo Cortés Papá de Vanessa Saludos, Kichi Señor, bienvenido Saludos, saludos a yo, Ricardo Está bien cuidadito a Vanessa Qué bueno que le haya gustado Lo estamos atrapando En las garras de Toxicity Así es, señor Acá un saludazo Pero con un pequeño chantaje ¿No? Porque traemos a su hija Está secuestrada Está secuestrada La semana que viene Toca, Vanessa Sí No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan El tributo a Led Zeppelin, señores Muy bien Un adelanto Un trailer Un trailer Steve Albert Bienvenido Dice, saludos, gente Hasta acá sonó la serenata Ajá Saludos, Steve Saludos, Steve Chévere, Steve A ver, Vicky Hurtado Se anima a participar en el sorteo ¿Qué dice? ¿Qué dice Vico? Dice En la primera pregunta Te estoy mirando Así me imagino que lo dice Te estoy mirando No, es más cómodo Te estoy mirando Ay, qué sanador Vicky, qué sanador Con la mano en la cintura Con la mano en la cintura Te estoy mirando Así, así, con el ojo acá Te estoy mirando Y después, ¿qué dice? Número dos ¿Qué no harías desnudo? ¿Qué dice? Taparlo después de ¿Del delicioso? De fin Taparlo después Y de gotitas Gotitas de ahí No sé qué cosas Yo pienso que después de la ducha Después de bañarse Ah, ya, puede ser Ah, ya, claro O puede ser después de delicioso también Oye, mira ¿Cómo lo interpreten? Se está conectando un amigo Desde España Un amigo del barrio Que se llama Eduardo Mareño ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches No me imagino Qué horas serán allá Son cinco horas, habla No hay más cinco No tomó No tomó No tomó No tomó No tomó No tomó Y ahí Pucha, te extrañamos Pucha, espero que te esté yendo bien Espero que te esté yendo bien Y te queremos mucho Te extrañamos Acá en el barrio Te mando un abrazo Te deseo lo mejor del mundo Espero que te esté yendo bien por allá Por España Un gran abrazo Bueno, definitivamente Te está yendo mejor que nosotros Acá con Con estas circunstancias políticas Que nos encontramos Pero bueno Ahí vamos Un gran abrazo Un gran abrazo Tiene la frase de Romy ¿Romy qué dice? ¿Y qué? Frase tóxica ¿Y esa amiguita quién es? Así, con esa voz No tienen No tienen nada que hacer aquí Con la mano aquí Con la mano aquí ¿Y esa amiguita quién es? Sí ¿No tienen nada que hacer? ¿Por qué te estoy viendo esta hora? Bloquea Como vida de cabeza Elimínala del Instagram Mira todo lo que estoy aprendiendo hoy Porque yo no soy así Ajá La Joyce Ella nos enseña Ella nos enseña La Joyce La Joyce La Joyce te enseña Oye, mira Y mi amigo Eduardo Marengo Me está diciendo Que está con su mamá Viéndome Saludos Eso quiere decir Eduardo, hola Eso quiere decir Que o su mamá Lo ha ido a visitar a España O él La ha ido a visitar a Miami Divinidad Porque Mira las dos Y Por favor Un besote Pero mi tía Ana Besote, besote Que cante Que cante con las chicas También que cante con las chicas Que todavía viene Un par de temas más Sofía Martínez Guerrero Que bien Sofía Tiempo que no te veíamos Un saludo Saludo chicos Dice César Razzoli Tochi, una de las piratas del Caribe Hola, hola Celina Celina Cuando se vi Me enamoré Ese es un gran amigo de guacho Como la vez primera Ahí va Ahí va Ahí va Tan linda Tan linda como una estrella Coño, se me cayó la celda Un abrazo grande Un abrazo grande Para toda la gente brava De guacho Miren nomás La juntamos Y esto se vuelve un disparate Hemos abierto una puerta Que no podremos cerrar Que no podremos cerrar Efectivamente Vico A ver Ricardo Gorda Feliz cumpleaños A la mamita de Kichi Un pimpazo Muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A los 85 Tan regia como usted A la matriarca A la matriarca De Toxicity Claro Ay, ay, ay Yo no soy tóxico Yo soy un niño bien Tremenda joya Mamá Para el Facebook Si tus pares Hablaras Hoy Qué bestia No lo echen No lo echen No, por favor No Bueno, señores Seguimos Ahí está Continuamos con la gente Y los saludos Bueno, Vicky nos dice Después del Ah, del delicioso Nunca taparlo Nunca lo tapes Después Necesitas recobrar fuerzas Es una buena vista La verdad Fuerzas visuales Sofía Martina dice Sofía Martina dice Este auditorio está embalado Estamos en rom Estamos en rom Gente César dice Grandes recuerdos Toch y Karen La playa de hornillos Ah, guacho Chicas, tenemos que irnos A guacho Yo me fui A guacho A guacho me fui, claro Listo A ver, a ver Ana Rojas Ana Rojas también dice Más o menos lo tuyo Llegaste Prende la licuadora Y esa nunca la había escuchado Prende la licuadora O videollamada De una Sin avisar Pero nunca camines desnudo Sobre el gato Es tu puta Es un buen consejo Es un buen consejo Es un buen consejo Es un buen consejo Ana, lo entendimos Como que nunca camines desnudo Sobre el gato Que pasa y gana ¿A qué tema? O a qué cosas le dice el gato a ella Sí, también O sea Qué buena Le pone la cosa Bueno Hay algo por ahí Que ya le hagan Sí Y Vanesita acá en el estudio Va a participar A ver A ver La gente que está A ver La gente que está participando No se olvide De etiquetar a tres personas En el chat De este en vivo Para entrar al sorteo A ver Tú mismo eres Kichi Dice Vanessa ¿Y dónde has estado? Tienes a alguien Encerrado en tu cuarto seguro ¿Tan carajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienes a alguien Encerrado en tu cuarto seguro Esa es la mamá de Kichi ¿Quién es la mamá de Kichi? A ver el clóset Debajo de la cama Llámame por videollamada Y después dice ¿Qué dice? Freír cualquier cosa Micrófono Micrófono Freír cualquier cosa ¿De qué? Con resaca Con resaca Sácate esos lentes Oye mi querido Avifón verde Imagínate freír Freír calato Y con resaca Esa es la mía Todo el aceite Hasta que llegas borracho Y de repente te quitas el polo Así cuando es verano La de Romina está buena Cuando te quitas el polo Cuando está en verano Te frías un huevo así borracho Y todo Y te salve Si te salpicas una mierda No es la osa ¿Qué es la de Romina? La de Romina está buena ¿De dónde vienes? ¿Hueles a un chiquito? Ricardo Cortés A ver, a ver Mándame captura de wifi de tu cel A la mierda ¿Qué es la de Romina? ¿Qué es la de Romina? Romina Esa voz no es profesional Soy un profesional ¿Del wifi? No me di cuenta de eso Está buena Está buena, mamá Esa llama Mándame la captura del wifi Esa flaca Esa flaca Romina Esa flaca posula a la CIA A la FBI Qué bestia Qué miedo Romina Qué miedo Cagaste, cagaste gente No la sabía Romina, estoy arrepentido De no haberte invitado esta noche Muchos años Hay que tomar captura de campaña Hay que tomar captura de campaña del wifi ahora Para tenerla ahí también De pantalla No de campaña ¿Qué campaña estás? Campaña No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea Pensamiento es corto No hay ni idea No hay ni idea Oye, el otro programa hacemos como las salidas Las salidas a las tóxicas Las salidas a las tóxicas Que los hombres nos cuenten ¿Cómo hacen? Para salir Para salir de toda la licuadora Hay que grabar un audio de la licuadora en tu celular No, ¿cómo se salen ustedes de todo eso? ¿Se hacen el ofendido? Claro, tú que te amas ¿Qué te molestas? Si no me crees O sea que no confías en mí ¿Qué se han creído? ¿Qué se han creído? No confías en mí Y les crees a ellas A tus amiguitas Exacto ¿No viene de gafas? En las chismosas Disculpa, mi amor ¿Cómo voy a ser tan estúpida por creer eso? Si no, no de gafas y cae como una gafas Yo sí confío en ti Mi vida de veras Bueno, bueno, bueno Mira, con todos estos comentarios Que vienen como metralleta Yo creo que no vamos a poder ni siquiera hablar De las canciones más tóxicas Ya no, ya no Ya olvídate de esa mano Estamos muy bien Estamos muy bien con el tema Porque están comentando bastante Listo, Anita Rojas Es etiquetada a la gente Romina No te olvides etiquetar a tres personas Está jugando ya El Brujo Coique Vicky Hurtado Romina Ana Rojas Y Vanessa Etiqueten a su gente Etiqueten Al chortero Listo, Martín Coca ¿Cómo estás? Saludos Vico, primo Soy tu hincha Martincito, saludos Saludos, bro Que estés muy bien Un abrazo Oye, participa, Pehuevón Responde las preguntas Y te ganas un vino al toque Nitro tóxico Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Lo pensé Lo dije Perdón Carla es novia del chino Toti Nosotras tres estamos solteras ¿Sí? Uy ¿En serio? ¿Qué tal promo? Cállate, claro que sí ¿Qué tal promo? Mentira ¿Qué es esto? Vicky Hurtado nos dice Romina nos ganó a toditas Sí, sí, mano Sí, muy bien, ¿ah? Y dice que el screenshot del wifi Tiene que ser con la hora incluida Claro Con la hora Sí tiene Tiene que verse la hora Necesitariamente Hombre Romina es pro Es pro Y ya, y ya tiquetó a la gente Entonces entra también al sorteo ¿Cuántas personas tenemos en el sorteo? Tiene que ser preocupado ¿Sabes qué? A la mierda No voy a hablar de canciones Vamos a No vamos a hablar de canciones Vamos a hacer las canciones ¿Qué te parece? Oye, no Nos veo sudando al todo O estoy sudando pucha madre O tus axilas, weón No, no No, no No, que voy a sudar de las axilas, weón Dejoliendo Listo, chicas Vamos a tocar una clásica noventera Uy, uy, uy Clásica noventera ¿Quién no ha cantado Hacer el amor con dieciocho? Con ocho Con ocho, pues Llegamos Llegamos Ah, con ocho Con ocho es suficiente Díganle la verdad Chicas Canten con nosotras Que nunca cantamos mal Nosotras cantamos mal Desde sus casas Canten con nosotros Y si pueden enviarnos un videito Cantando Bacán Crávense Y etiquétennos Listo Vane, canta Amanecer Con él A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Cada día Me comíme el beso La carne Blanco como él Chocuro Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus uñas Están Arañándome La espalda Sin tus manos Que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua Envelenando Mi larganta Sin tus dientes Que torturan Y en un sal Yo no siento Nada Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas De color rosa No destilan Los poros Del cuerpo Ambrosía Santirada Se te quiero Hacer el amor Con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Quise sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Quise olvidarte Corre Quise olvidarte Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta respirar Tu mismo aire Los mechones de tu pelo negro Yo crezco Tus caderas afiladas Y escurridas Esa barba Esa barba Que raspaba Como oliva Y tu sonrisa Retorcida Soy lo mejor Soy lo mejor Que hay en mi vida Hacer el amor No, no, no No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo A trocías afiladas De te quiero Hacer el amor con otros No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Muy bien, chicas Muy bien ¿Qué tal sentimiento? ¿Qué tal sentimiento? Por Dios Me conmovió Casi yo vivo Lo mal Bienvenida a Brisa Cruz Al podcast Bienvenida Estamos esperando Tus historias Tus historias Marina Dark Bueno, vamos a hablar un poquito Acerca de las mejores canciones Las más Digamos, las más representativas De esto, ¿no? Por ejemplo En la música disco Tenemos a I Will Survive De Gloria Gaynor En el año 79 Esa nació bien en el Indie Historia Esa la hizo Cake también, ¿no? Andrés Calamaro Celia Cruz Un súper clásico De todos Así es Esa canción es Gloria Gaynor ya la iban a votar de su disquera Ya la iban a votar Y sufrió un accidente, inclusive Que no podía mover de la mitad del cuerpo para abajo Y a dos productores también lo sacaron de otra disquera Estos productores tenían la canción ya lista Y no tenían quien la cante Entonces se recupera Gloria Gaynor Anda Se juntan porque Entró Mientras ella estaba mal Que no podía moverse Cambia de presidente su disquera Y todavía la mantienen Para que cante un disco Y este pata Contrata a los otros productores Que estaban desempleados Y los mete a su productora Y les dice Ya quiero que me graben este disco Y ellos les dicen Ya, te grabo el disco Pero a mí déjame el lado B Y en el lado B Tenían a Will Survive Que no tenían con quién cantarla Y justo se aparece Gloria Gaynor Y le dicen Oye, te muestran la canción La canta la flaca Ya ellos pensaban Que iba a ser un éxito la canción Pero el presidente de la discográfica No los deja ponerlo en el lado A Lo dejan en el lado B Pero igual en el lado B Esto fue un éxito la canción Primero, primero Ella la llevó a un DJ De una discoteca de Nueva Jersey Para que la pongan en su discoteca Y la gente le empezó a gustar Empezó a perder la radio Y ya después fue un boom la canción Qué maya, qué chévere La ha grabado Celia Cruz también Andrés Calamá De paso es un himno también De la comunidad LGBT Claro, sí También la adoptaron La adoptaron como su himno ¿Quién habrá sido ese individuo Que la inspiró a convener Tremendo tema, no? Chicas, ¿quién ha escuchado Pata de dos patas? Pata de dos ratas Oye Un pata que tiene dos ratas Rata de dos patas Hay un extracto Pata de dos patas Pata de dos patas Que estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Para la 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 Oye Guarda que toti Le dolió al toti Guarda Oye Yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo A mí esa canción Me ofende O sea Es como Es una canción bien cruda Es que yo soy otro tipo de gero O sea Yo soy de esas Que cuando me despecho Me escucho sin bandera Me agafa Me agafa La joice Franco de vida Franco de vida Yo soy más soft Esto me ofende Oye No pues depende Cómo te hayan jodido Te hayan jodido el hombre En algún momento Lo vas a cagar No, no, brother No, brother Chicas, chicas El karma, el karma El karma Chicas, chicas Paquita Paquita la del barrio Estuvo casada 25 años Con un pata Y se enteró que 15 de esos años Lo estuvo engañando Con otra ¿Qué? A ver Y no lo dejó No lo dejó al toque No lo dejó al toque Escúchale Ya va Es que el matrimonio Es un negocio Exacto No vale Qué calculadora Que resultaste Hoy Oye Y este tema Chicas Y este tema Pimpinela Date la vuelta ¿Quién eres? Soy yo Que vienes a buscar A ti Es tarde Porque Porque ahora soy yo La que quieres dar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara A mi casa Y pega la vuelta No, no venía También ese es otro temón Es otro temón De despecho Los pimpinela Hasta que faltó Apretar el botón Para que la gente Se active ¿Qué pasó? Estoy asustado Estoy asustado En Anchor Gente Este video También sale en Anchor Si ustedes se meten en Anchor Pueden mandar Un mensaje de voz Que reproducimos En el mensaje siguiente Y de la misma Y de la misma generación Viene Amanda Miguel ¿No? Amanda Miguel Esa es la de Ah Tal vez yo debo resignarme Y no llenar En el 2012 Tal vez yo debo respetarme Y no robarte más Eso me encanta Estás invitada Estás invitada Cha madre Esa es cortadera Esos días Cuando te vas a la cantina Ya de borracho Y terminas Terminas Y te tiran Acerrín Ya en la cara A ver A ver ¿Qué nos dice por acá la gente? Ana María Mi tía Ana Felicitaciones Sobrino Desde Ford Northern Está bueno el programa Pero trabaja Con las chibolas De los setentas Abrazos y besos Y de esos Las chibolas Ya tengo que invitar A pesar de las chibolas Setenteras Oye Es otro level Oye Sería bueno Hacer un programa Con Con las Con las mamás Y tigas ¿Ah? Eso es otro level Es otro level Es otro level De toxicidad Porque ya va Escúcheme Porque este level De mujeres Es como que Perro No me montes Los cachos Y tal Pero el level De las mamás Es como que Yo te lavo Te plancho Te cocino Este level Es más relajado Aquí no hacemos nada Acá es pura bulla Acá es pura bulla Pero el level De las mamás Es la mirada Nomás Con la mirada Cállate con la mirada Y si no Te jala la oreja Te la arranca Oye Romina Nos dice Pimpinela Dos puntos A esa Que te lave tu ropa Y todas tus miserias Lo siento Y el brujo Alexa Lo siento Lo siento No te voy a lavar Ni mierda Ya no te va a hacer caso Ya no te estaba haciendo caso Hace unos días Así que También se ha revelado Alexa Alexa se ha revelado ¿Qué es lo que tú Estás hablando? Te pregunto Tu estación personalizada Alexa Desconectala Desconectala Alexa para Este Jesús nos dice Este Daniela Romo Yo no te pido la luna 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 No sabemos No, pero es que sea Más antigua de ella Es una generación más atrás No, pero de Daniela Romo Tienen una que versiona Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna ¿Cuál es? Que es la de ¿Cómo se llama? Era de una novela Era que El día que de mí Y te enamores tú Eso está en salsa también Esa Claro La versión de Josimari Suyambú Oye Y la historia también interesante La canción de You ought to know You ought to know Claro Que era que Alice Morrison Estaba empatada con Joey ¿No? El de Friends El de Friends Claro Acaba Acaba Oye Pero ¿Qué nivel de Este ¿Qué le habrá hecho Ese cara De pan con huevo ¿No? Para que le haga Una canción así Huevo Claro Era de Friends Ganaba un millón de dólares Por episodio Se perreaba Todo el tipo La dejó Y él toca Tú Con otra ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué empezaron? Ya Cuidado Chernobyl Chernobyl Ella es el animal Ella es el animal Y se todavía toca Tú no huevón Ya Pero Es que la banda también tenía 19 años Cuando le pasó eso Por eso se puso tan Le chocó Le chocó tanto Puta ahora Ese video está cantando Esa misma canción Y embarazada Ya no la canta con el mismo sentimiento Que te voy a sacar la mierda No La canta como que Ay hijito Ya Es que ya lo procesó También Ya lo procesó De otra manera Pico Sánchez No dice El lobito No dice Daniel Señor mentira Señor mentira Mentira El dueño de mi vida Esa no se la sabe Yo la escucho en todos lados No le No Esa canción A ver A ver ¿Cómo es eso? Que la noche del día que lloví en verano ¿Cuál es esa? Patricia Patricia ¿Tocalla? ¿Qué es eso? Bienvenida Patricia Marquez Perdón Parecía Rivas Márquez Rivas Márquez Rivas Márquez La noche del día Que llovió en verano ¿Cómo es eso? Mánanos un audio ¿Cómo es eso? Cántanos Ah De repente es la segunda pregunta ¿Qué no debes hacer cuando estás calato? No salir a la lluvia Deja las drogas Oye Oye Ya que estamos así inspirados Vamos a hacer una canción más ¿No? De Mon Laferte Claro Claro Ya va Escúchenme Aquí está diciendo Patricia arriba Está diciendo una de Mon Laferte Ok Vamos a cantar una de Mon Laferte Tapense los oídos Oye Mira Anita Anita Goza Nos está viendo Nos está viendo ahí con su hijo Y con su enamorada Bien ahí Anita Besote Gracias Gracias por vernos Listo Ya ves Anita Tu hijo es chévere Así que Lanza nomás Lanza tus anécdotas Lanza Lanza nomás Vamos entonces Con Mon Laferte Tapense los oídos Que no llegamos Sí Está horrible Ah su madre Lo siento Oye Patricia Patricia se emocionó Se emocionó Ya fue Mon Laferte No Dice Sí Cántala Cántala Patricia Cántala Ayúdanos A ver Ahí vamos chicas Por favor Dame un segundo De verdad Me dio disculpas Las disculpas Las disculpas En el coro Nos mutea Está mucho cariño Ya chicos En el coro Nos mutea Listo Ahí va Viene Viene Vamos Hoy volví a dormir En nuestra cama Y todo sigue igual El aire Y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero Aún te amo Y te abraza Más que ayer La hiedra venerosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ahí va Ven Ven Y cuéntame la verdad Me entieras Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste De amar? Yo podría Soportar Tu tanta Falta De querer Hace un mes Solía Escucharte Ser Tu Oficial Pensé Que ya No había Nada más Que tú Yo fui Tu amiga Y fui Tu compañera Ah Ahora Dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme Esta amargura Y cuéntame la verdad Ven ¿Qué te da? Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue ¿Cómo fue Que te dejaste De amar? Yo podía Soportar Tu tanta Falta De querer Alvarado Ayer Alvarado De adorado Pe eras Y cuéntame la verdad, qué piedad, y dime por qué, no, 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 cómo fue que me dejaste de amar. Yo aún podría soportar tu tanta falta de querer. ¡La Chernobyl quedó! ¡Tóxico! Más tóxicas no pueden haber. Este sábado el Sargento Pimienta, ¡La Chernobyl! Ya va, es que aquí ya estaba el Toxitrío, obviamente no hay más tóxico que ellos, somos la Chernobyl. Bueno, bueno, este programa ha sido espectacular, espero que les haya gustado, estamos llegando al final, y es hora de hacer el sorteo, mi querida Joyce y hermoso. Ahí está el casco de la segunda grabación. ¡Ya va, ya va! ¡Ay sí, ojalá se lo ganó una mujer! ¡Que nos inviten, vale, por favor! Espero que les haya gustado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado que te contaminen! Como se han dado cuenta, como se han dado cuenta, este tema es demasiado amplio, es demasiado amplio, y necesitamos una segunda parte. No, mira, yo te voy a ti, si te lo agarras tú, tienes que venir a recogerlo personalmente en la semana. Y no lo bebemos juntas todos, porque no vengas juntos. ¡Sí, chicos, sí, chicos! Yo no lo recibo, obvio. ¡Ya va! Me encanta la idea, me encanta la idea. Pero sí hombres, ¿sabes? ¡Ajá! Ah, o sea, vienen a mi jato, y me tengo que ir a la calzón. Usted va a lo que vamos con Tupa. Tupa es el único. Te representa él. ¡Ay! Mi Tupachito es el único que puede... No te digo esto, ya se están apoderando ya del set. ¡Ah, está! ¿El tóxico? ¿Mana del tóxico? Ahí está, la mano del tóxico. ¿El tóxico cómo? Mañana muta, Mañana muta. Te dicen el chino Toti Ono. No, no estás en cámara. ¿Qué dice Toti? ¡Ay, ay, ay! El chino Toti Ono. Ya, ahora sí. A ver, en la mano virgen. Chocolatea. Estos papelitos me van a hacer recordar cuando... ¡Ay, qué! ¡Ay, no, no! ¿Qué no se ha recordado? ¡Papelitos! Se paga en la tinca. Por favor, que me... ¿Quién enó? ¿Quién enó? ¿Quién enó? Este no ve. Dice... Ando, está para ver. Jesús Brujo. ¡Cos! 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 Toda la vida gana, Zoe. ¡Sí, yo sé que es un brujo! ¡Aplausos para el brujito! ¡Bravo, brujo! El brujo en el aniversario brinda. Se lo merece. Se lo merece. Ya si ganaba una mujer, ya era la cagada. No como ustedes, que no paran todos los viernes acá en el programa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué pasa? Me sale lo tóxico. ¿Es un tóxico? Es un tóxico. ¿Es un tóxico? ¿Es un tóxico? ¿Es un tóxico? ¿Es un tóxico para el tóxico? Toti, a ver. ¿Cuál? Piensen, ¿ah? ¿Tenemos cuántos segundos por ver? No importa, no importa. Toti, Toti, te mandan saludos ahí. Eduardo Marengo dice, abrazo al chino Toti. Está igualito, pero sin pelo. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones al grupo Kodi. Romina, igualito, tú sabes que acá con vino, sin vino, el vino se hace. Así que hay que hacer una reunión. Ajá, una canción para el Tochi. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Yo soy todo menos mentiroso hoy, Paco en huevo. Todo menos mentiroso. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya, listo. Este programa ha quedado corto. Tiene que haber una segunda parte. Definitivamente, definitivamente. Está la segunda temporada. Romina amenaza con venir pronto, la próxima semana. Dice, igual voy a ver con usted la otra semana. La boca se combina, Iván Santoveñas. Así que, las puertas del Tochi. Romina, el programa que viene es de Led Zeppelin, pero en la segunda temporada hacemos definitivamente otro programa. Sí, sí, de todas maneras. La puerta de Toxicity está abierta para toda la gente que se conecta. Los queremos mucho sin ustedes. Esto no habría crecido, pero puede seguir creciendo más. Si nos dan un like y compartir. Comparten el programa. Si es que les ha gustado el programa, porque esa es la única manera en que vamos a seguir creciendo. Así es, así es, gente. Entonces ya desde acá, desde Toxicity, de todo corazón, hemos disfrutado bastante el programa con ustedes y sus comentarios y sus enseñanzas tóxicas. Así que, y quiero decir, también un saludo a mi mamita por su cumpleaños. La hemos pasado muy chévere la tarde. Linda. De todo corazón, un abrazote, un besote, mamá, que la amo y la quiero demasiado. La adoro. Chicas, se quieren despedir, se quieren despedir. Quiero decir algo tóxico. A ver. A este cumpleaños no fui. Tú no me dijiste. Se me pone tanto. Mucho beso, mucho beso. Y no te invito. No, no, no. No te invito nada. Oh, my God. Qué mal, qué mal. Mira, no entendí qué pasó acá. Bueno, nos vamos. Un beso, chicas. Muchas gracias por estar en el set. Gracias. Lo máximo. Esta fiesta todavía continúa hasta las 12 de la noche. Se quedan las cámaras prendidas para el... Para el... Los queremos. Nos vemos en los Patreon. Que tengas un lindo fin de semana. Los queremos a favor. Chau. 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 Chau.